Que bueno juego, pero yo te voy a hacer uno mejor Mira, se necesita una moneda Necesitamos dos cositas de esta Que son dos argollas Y necesitamos un ñam ñam Un comedor de monedas, ¿lo ves? ¿Es un sí? Muy bien Se comen las monedas, mira, por ejemplo Si yo esta moneda que ves tú, ves acá Yo la pongo Sí, cualquiera Da lo mismo, mira ¿La quieres revisar? No, no Excelente, muy bien, da lo mismo, fíjate Ahí va En esta máquina del tiempo se transporta nuestro ñam ñam Y ahí va Ñam 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 Está ahí siguiendo, ¿no? Ahí una moneda y el ñam 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 Cáchate Te sorprendí, te dejé loco Súper fácil el juego Te gusta Cinco lugas ¿Te gusta? Cinco lugas Qué bueno hay que echarle monedas Parece buena Es una mala inversión Esto Steve Cáchate Cu rarely Como Ce nesta Parece Que fois Contra